MAMÁ Tenemos la sorpresa, una serenata para ustedes, serenata mexicana. ¡Adelante los charros! Y gracias. Y la palma, madresina, lindos y los aplausos, es para ustedes. Si lo merecen. Vengan a la gente, los anisos. ¡Sí, señor! ¡Feliz día, mamá! ¡Ay, bonito todo, mamita! ¡Arriba el grito! ¡Feliz día! ¡Felicioso, amigo! ¡Felicioso, amigo! ¡Felicioso, amigo! ¡Felicioso, amigo! ¡Felicioso, amigo! ¡Felicioso, amigo! Amor eterno, tan olvidable, pero tardío temprano, sé que voy a estar contigo para seguir. Amándonos Porque es un buen amigo y siempre piensa en la mujer. Es un buen ejemplo para los olivos. Es una persona ya con experiencia y se le ve que tiene muchos proyectos por hacer por los olivos. El lucho mía es demasiado bueno para todas las madres. Y a la tercera va la vencida. Se la lleva, lucho mía. Se la lleva. Muy bien, muy bien. Y ahora mismo, justo en ese año, murió mi mamá. Llegó a venace a ella. Hice el juramento de que todos los años haría una venace a las madres volientes. ¡Felicioso, Fabian Mundo! A esta celebración, Luchito, mientras seguimos nosotros recolectando todos los tickets, ¿a quién tenemos, por favor? Sillanecita, queridas amigas, yo quiero que me ayuden a recibir a alguien que es muy especial. Y les voy a decir por qué. Él, en primer lugar, es mi hermano. Y en segundo lugar, en segundo lugar, él está postulando por el Partido Popular Cristiano a la Alcaldía de Lima. Se los voy a presentar, y ustedes deben haberlo visto en televisión muchas veces. Él es Alberto Valenzuela. Ya vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, y cuando él llegue le vamos a decir, ¡Bienvenido Choclo! Porque ese sopó, ¿de acuerdo? ¡Listo! Ahí está Alberto, al vivo el escenario. Ahí está la gente, la madre olivense. ¡Un grito a la madre olivense! ¡Un grito! Gracias por permitirme saludar en este día tan especial que estamos homenajeando a las madres. Un saludo a todas las madres olivenses. Porque nosotros las homenajeamos no solamente el Día de la Madre, todos los días son Día de la Madre. Pero lo más importante, yo empiezo mi campaña el día de hoy, pidiendo la bendición a todas las madres para empezar esta campaña. Y esperamos que con la bendición de ellas y de Dios, lograremos el objetivo para servir mejor a nuestro distrito y servir mejor a las familias que tanto queremos.